Que viva el transporte público, los gametrones de mi habana sana, oye sufre Uber Coquela coquela como arte, coquela como arte baila coquela coquela como arte Dice coquela como arte, pa todo el mundo coquela como arte O sea, como vela como antes en el agua, oye, como vela como antes en el agua. Oye, como vela como antes de despacito pa' pasito, o sea que tu Chevy que desbota un cantilá y te quemas la patona, coquenme otro taco para echame a andar. Tú brillaste como antes pa' mi Chevy que camina. Otro de seis cilindros de la boca y un freno bueno que la foca conmí, para la mención sistema de voz, Con ti, y te diga el disco de la Mercedes Benz Y dos camuradores, uno para la gasolina y otro para los brillantes Como ha tenido mi almetro que cada esquina va parando Esta arte va a rabiar, el choque está quemando Que ya no son 10 pesos y al que no le guste que vaya bajando Bajando Cójela, cójela como haces Dice Cójela como haces Oye, Arturo Cójela, cójela como haces Monta que te quedas Cójela como haces Cójela, cójela como haces Ay, bueno Cójela como haces Ay, Marieta Cójela, cójela como haces Yo me voy en bicicleta Cójela como haces Yo sé que a todo el mundo le gusta el cariño Pero cómo sobrevives Con tanto soy 40 grados de calor bajo la sombra Esta es mi historia que se derritió Te cuento Sacó pa' la calle buscando montaño Almenta, sin techo El chopper me dice Hacer este peor No, ma, si tú no tienes agua Pa' nivelito seco Ni ventilador Chupacombo Me cobro el kilómetro en ruta Como si fuera New York Señor Ya sé que subieron el precio de transporte Entiendo yo que estamos en mal De tu heredito Y chino de los suaves Necesitas solución El ruido y lo que tú le has puesto al asiento Me tiene pelado Todo el pulmón Me bajo Ahora me relajo en la cera Te van y van a la carrera Y el millón de los guardo Mi cartera Pa' no me tracate Va un soque que va Mira Cójela como haces Dice Todo el mundo O el mundo Uy, yo V Without the refugees Tabajero Amado a mi franco Como la pequeña Sa Ay, yo Quigently Tadela Oye Cócela, concela ¿Como водa? Cócela, cong sandwiches Cócela, cong!? A ver a lo que no hace otro Que no sé, a la calle Todo lo que hace este truco Que no lo hace Pero todo lo hace Es que te vaya a arruper Que no es la pasión Porque quería que no quiere Tu madre se pongo allá No, no, no ¡Cógela! 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 ¡Cógela con mojarte! Dice Conquilada como… ¡Cámínalo! ¡Cógela! 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 ¡Oye, choque! ¡Cógela! 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 ¡Cógela con mojarte! ¡Cógela! ¡Cógela! Cogela como arte, cojela como arte, cojela, cojela como arte. Ay, esto se joró. Entonces quítate los tacones, en sus bandas. Mira, en el medio 23. Pujal. Cogela, cojela como arte, cojela como arte, cojela, cojela, cojela como arte. Ay, lo sabía. Cógela como arte Cógela como arte